Para que nuestros hijos anden por buenos pasos Todos queremos pa' los nuestros siempre lo mejor Padres, amigos y maestros hagamos la labor De decir Cuidemos este semillero De gente buena llamado Nuevo León Yo mero, yo mero, yo mero Banadero, taxista, doctor, maratista Marquitecto, modista, abogado, periodista Yo mero, yo mero, yo mero Pobres y mujeres todos diciendo 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 yo mero Banadero Gracias.